Cinco millones de personas se sienten solas en nuestro país. Hemos dado voz a algunas de ellas en un sitio en el que nadie podría imaginar que existe la soledad. El lugar más concurrido de España. Milka y Cruz Roja presentan Ternura contra la Soledad. Cuando te sientes sola, cuando te sientes triste... Tampoco estás seguro de que es exactamente lo que te pasa. De repente pasas a ser nadie, que nadie te necesita. Te he atrapado en una jaula que me había hecho para mí mismo. Puedes escuchar cómo sigue la vida. No ser capaz de que nadie se pare para darte la mano. Un pequeño gesto puede ser bárbaro para cambiar. Sentirse escuchado es sentirse importante. Es destruir la soledad. Un pequeño gesto puede ser eluperto del pueblo. Un pequeño gesto puede ser